Oye, March, estoy aburrido, no sé qué hacer. Oye, Homero, ¿por qué no vemos el canal de Fantasía TV y el programa que se llama Sueños y Fantasías con Farín? Ay, ¿y a poco es bueno ese Farín? Más o menos, no, no es cierto. Señores, señores, yo soy Tony Mendoza y con voces, con imitaciones, con canciones y con comedia, te voy a conquistar este próximo viernes. No te lo pierdas, aquí en Fantasía TV, el programa Sueños y Fantasías con Farín. Va a estar de invitado yo, Tony Mendoza, los espero, cuídense mucho, gracias, vámonos.